Agradecer muchísimo a Julián y a la FAL que me hayan invitado, sobre todo porque no entiendo muy bien qué hago aquí. Normalmente la gente que presenta o que participa en una de estas cosas lo hace para dar una especie de relumbrón, pero yo no doy ningún relumbre ni soy un chico florero interesante. He escrito del libro cuatro páginas, entonces la verdad es que no sé muy bien. En estos casos se suele convertir esto en una especie de autólogo, entonces yo ahora tendría que hablar de cómo conozco a Julián, de cómo nos conocemos hace muchos años, contar anécdotas personales, pero eso le va a ruborizar, además algunas de las anécdotas no las podemos contar todavía, entonces no tiene sentido. Otra de las cosas ocurridas es decir que el libro está fenomenal, que es muy interesante, pero pues claro, si no, no estaríamos aquí. Así que bueno, me planteaba entonces que iba a decir yo que no anticipase lo que iba a decir Julián, o que pudiese ser un poco de interés. Y bueno, la gente que nos gusta la historia tendemos siempre a caer un poco en una cierta pedantería, sobre todo con los títulos y las cosas, ¿verdad? Esto de las tesis y tal, que tienen siempre primero un nombre poético muy bonito y luego otro descriptivo. Claro, si escribes un libro que es biografía de Lerrús, pues queda un poco soso, pero el emperador del paralelo pues tiene ahí un toque romántico, atractivo. El libro de Julián, pues se llama Historia de la Falla, es bastante descriptivo, no parece mucho, pero a mí en este caso lo que me gusta más es la segunda parte, el anarquismo organizado. Y eso es lo que me parece que es lo más interesante del libro que escribe Julián. Más allá de la peripecia concreta de una organización, que es la FAI, que fue un segmento principal e importante, pero no el único del anarquismo específico organizado, y además en su momento de gloria, auge, etc., fue un periodo muy corto en una historia de más de 150 años. Lo que más interesa del libro de Julián y en general lo que él hace, una aportación muy interesante, es esto del anarquismo organizado, a la organización. Hace muchos años, en 1890, los anarquistas franceses estaban muy impactados, porque siendo ellos franceses y muy franceses, y con un pasado revolucionario, y un país tan desarrollado y tan maravilloso, y teniendo un movimiento anarquista tan potente, pues sin embargo no hacían nada. Mientras que España, que era tenido por un país reaccionario, pues ya sabéis, la Inquisición, los toleros, la Guardia Civil, los curas y las monjas, no teníamos teóricos importantes, una vez vino aquí Malatesta un rato, nada más, y sin embargo el movimiento anarquista español era muchísimo más activo, muchísimo más eficaz y muchísimo más potente que todos los del mundo. Sorprendidos de que un país de mierda como este y unos analfabetos hiciésemos estas cosas, le preguntaron a los españoles, bueno, ¿y ustedes qué hacen para ser tan majos? Y contestó Fernando Tarrida del Mármol. En 1890 él escribió a la Revolta, a un periódico anarquista francés, un texto que se conoce como Anarquía sin Adjetivos, que es un texto fundamental, o sea, todo el mundo cuando viene a la CNT o a la FAL debería aprendérselo de memoria y hasta entonces no se le debería dar el carné. Y él da ahí las tres claves por las cuales el anarquismo español era mucho más potente, mucho más pujante y ha sido mucho más duradero y mucho más importante que ningún otro. Y él daba tres claves fundamentales. La primera, la organización. Organización, organización, organización. Nosotros en España estamos organizados, en grupos. Hasta él dice, en todas las ciudades, pueblos y hasta aldeas donde hay anarquistas hay una organización anarquista. Ustedes en Francia no se organizan, pues ya está, ya la han cagado. El anarquismo organizado, eso es lo propio y específico. Y a través de un modelo de organización que Tarreda explica perfectamente, en el que dice, mire usted, aquí nosotros nos organizamos en grupos, ninguno cobramos, ninguno somos ejecutivos. Al más pringado le nombramos secretario, recoge las cuotas, pero tenemos una organización que cuesta cero y que nos permite estar en contacto y actuar en todo el país inmediatamente. Organización y organización. Esa es la primera clave que da. La segunda clave que da es el sindicalismo. Dice, ustedes se pasan el rato discutiendo sobre tipos de anarquismo, sobre grandes ideas, y esto, si los grupos solo fuésemos grupos, pues acabaríamos hablando de sofismas y seríamos como los filósofos griegos. Nosotros, una vez que hacemos un grupo, lo primero que hacemos es crear una sociedad de resistencia, un ateneo, un club, bueno, lo que sea. Julián encontró, y hemos comentado varias veces, una cosa muy graciosa, y fue como los anarquistas de Alcalá de Henares se organizaron en el Club Ciclista. Y entonces, ¿verdad?, pues, como estaba prohibida la CNT, pues había un Club Ciclista en Alcalá de Henares y cuando se puede legalizar la CNT, pues se descubre que prácticamente la ejecutiva del Club Ciclista es exactamente la misma que el secretariado de la CNT. ¿De acuerdo? Así que lo primero es vamos a organizarnos, lo segundo, vamos a entrar en contacto con los trabajadores, no importa que los trabajadores no sean anarquistas, da lo mismo, nosotros sí lo somos. Y además dice, y nosotros lo que hacemos es abierta públicamente, lo hacemos abierta y públicamente, no tenemos ningún problema. Y la tercera cosa, la tercera receta que da Terría del Mármol es el tema de las cooperativas de consumo y de la sociabilidad, ¿cómo nos relacionamos? Dice, nosotros montamos de todo, cooperativas de consumo, orfeones, grupos de teatro, grupos excursionistas, lo que sea. Bueno, pues, eso es el secreto del anarquismo hispano, no tiene nada que ver ni con nuestra raza, ni con nuestro temperamento, ni con el vino que bebemos. Y eso es lo más importante que podemos descubrir a través del libro de Julián. Ahora que estamos todos un poco perdidos si no sabemos muy bien qué hay que hacer y cómo hacemos y fíjate tú el mundo que vivimos, pues yo creo que lo más importante sigue siendo escuchar a Tarrida, leer el libro de Julián y descubrir que solo la organización libre, autónoma, específica, sin subvenciones y sin liberados de los anarquistas es la única solución. Lo fue hace 150 años, lo fue en 1927 cuando se funda la FAI y aunque yo ya soy un señor mayor sigo pensando hoy que sigue siendo la única solución. De eso y solo por eso merece la pena leerse el libro de Julián. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Yo me vais a permitir, no me voy a quitar la mascarilla, no estoy vacunado todavía, así que no quiero ser un foco infeccioso y más estos días de BAU donde estoy rodeado de todos los muchachotes en la universidad que no sabemos muy bien qué es lo que traen aparte de conocimientos más o menos sospechosos. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación El Sermo Lorenzo el espacio cedido para presentar la primera presentación de esta historia de la FAI. Se lo comenté a Juan hace unas semanas, accedió y aquí estamos hoy, este 10 de junio, presentando esta historia de la FAI. En segundo lugar, agradezco también a la editorial La Catarata el hecho que diese la posibilidad de poder publicar en esta editorial tiene que estar por aquí Mariela Rosso, no sé si está ahí, que iba a ver en representación de la editorial y sí que voy a agradecer a Juan Pablo el hecho de que esté hoy aquí, el hecho de que aceptase y es necesario que esté con el micrófono porque está todo el rato agradezco a Juan Pablo que prologase este libro, esta historia de la FAI. Yo se lo pedía a Juan Pablo por muchas razones, Juan Pablo es un investigador, un profesor de historia que lleva años trabajando en la historia del anarquismo, es un profundo conocedor de este periodo y me parece que era la persona idónea, pero aparte de eso es que Juan Pablo es un compañero y un amigo, nos conocemos me parece hace 27 años y para mí ha ejercido un magisterio en ese sentido, con lo cual el hecho de que prologue este libro pues para mí era muy importante. Yo la presentación la voy a dividir en varias partes, tampoco me voy a extender demasiado porque me gustaría conocer también la opinión del público, que se genere ese debate porque yo creo que eso es una de las razones fundamentales de la historia, no que venga yo aquí a contaros un rollo sino que también se genere una situación de debate y que podamos intercambiar pareceres y opiniones sobre el libro y sobre el contexto en el que se está desarrollando. Lo primero es una pregunta y es por qué un libro sobre la FAI. Cuando yo me planteé escribir una historia de la FAI lo hice por varias razones. La primera de ella porque hay un vacío historiográfico alrededor de la FAI. Hay muchas historias de la CNT ya sean generales, locales, regionales, etc. Existen historias del anarquismo en general, me viene a la cabeza por ejemplo a Etermes, etc., aunque está muy centrada en Cataluña. Pero no hay una historia de la FAI a excepción del libro de Juan Gómez Casas, un libro escrito en los años 70 en el que Juan Gómez Casas en ese trabajo que él hacía tanto de militante como de historiador rescató gran parte de las fuentes primarias de la Federación Anarquista Ibérica y realizó un libro realmente profundo, interesante, trabajado e investigado cuyas conclusiones, muchas de ellas, se corroboran también en esta historia de la FAI que yo acabo de escribir. El libro de Juan Gómez Casas es el único libro que existe sobre la historia de la FAI. Hay otro que es el de Stuart Christie que se llama Nosotros los anarquistas que el de Stuart el problema que tiene es que solo abarca diez años de la historia de la Federación Anarquista Ibérica empieza en el año 1927 y termina en el año 1937. Ahora explicaré por qué Stuart acaba en ese año. El valor del trabajo de Stuart es sobre todo que hace un rescate documental de la historia de la FAI. Digamos, buceó en archivos, sacó documentos de interés y compiló un libro donde lo más importante de ese libro es la fuente primaria. ¿De acuerdo? Pero ya no hay nada más. La historia de la FAI o las referencias a la Federación Anarquista Ibérica se ciñen a estudios generales de la historia del anarquismo donde siempre aparece la FAI, el componente de la FAI cuando nacen el 27, los grupos anarquistas, su participación en la Segunda República, etcétera, pero no se profundiza en la historia de la FAI. Al no profundizarse en la historia de la FAI se cae en la segunda cuestión que a mí me motiva escribir una historia de la FAI y es que es una organización que está llena de lugares comunes. cuando se aborda la FAI se la aborda siempre como la organización controladora de la CNT es decir, la FAI nace con el objetivo de controlar la Confederación Nacional del Trabajo la pureza ideológica que no se desvíe como si fuese una especie de vanguardia revolucionaria en la sombra que actúa de esa forma. Se la presenta también como organización insurreccional es decir, el motivo o la existencia de la FAI está solo y únicamente destinada a promover insurrecciones constantes encabezadas por los anarquistas para proclamar el comunismo libertario en distintos ciclos que se van dando sobre todo en los años republicanos. El mito de la violencia es decir, si tenemos que encasillar a una organización dentro de esa violencia que se quiere presentar estructural del anarquismo esa es la FAI para eso nace la FAI para generar esa violencia en todos sus sentidos ¿y quiénes son los que fomentan estos lugares comunes? Pues evidentemente los detractores de la FAI aquellos que consideran que la FAI no es el organismo que quieren o que esperan los detractores los hay de muchos tipos hay detractores que tienen enfrente detractores que están incluso dentro del propio movimiento libertario pero también en parte leyendo las fuentes secundarias las memorias etcétera te das cuenta que esta visión distorsionada de la FAI también la aportan sus defensores a muchos de sus defensores también tienen esta visión que al final desfiguran un poco lo que es el organismo ¿de acuerdo? esta organización en la que abordamos y por último la nebulosa que existe dentro de la FAI dentro del movimiento libertario cuando hablamos del movimiento libertario en abstracto pues está la CNT está la FAI como un ente nebuloso están ahí no sabemos muy bien quiénes son de la FAI Durruti era de la FAI García Oliver era de la FAI bueno luego cuando nos acercamos a las fuentes primarias nos llevamos un chasco con todas esas con todas esas cuestiones y los debates que se dan internamente por lo tanto estas tres razones eran para mí capitales o transversales a la hora de poder ejecutar o poder acometer una historia de la federación anarquista ibérica vamos a ver qué es la FAI y vamos a ver qué hay de cierto detrás de todas esas cuestiones que las historias del anarquismo muchas veces transmite lo que tengo que decir también es que esto no es un libro de historia del anarquismo Juan Pablo lo ha planteado muy bien el anarquismo es mucho más que la historia de la FAI esto es un libro de una organización que aglutina una serie de grupos pero es verdad que la FAI es la organización o una de las organizaciones más importantes del anarquismo específico a nivel organizativo a nivel de poder aglutinar la influencia o la coordinación de los distintos grupos anarquistas a lo largo y ancho de España de Portugal del exilio etcétera porque las dimensiones de la FAI sobrepasan los límites geográficos que nosotros estamos acostumbrados a hablar de ella pues evidentemente es una de las organizaciones más importante y aparte es una parte de la historia del anarquismo no podemos desgajar la historia del anarquismo de la propia FAI la elaboración de este libro tengo que decir que ha sido complicada yo hace dos años publiqué una historia de la CNT la historia de la CNT también es verdad que es difícil hacerla pero digamos que las fuentes de la historia de la CNT son mucho más claras o sabemos dónde movernos con más soltura para poder hacer esa historia de la CNT sin embargo la historia de la FAI para mí tiene ha tenido en este caso dos complicaciones una son la dispersión de las fuentes yo he querido hacer un libro basado en las fuentes primarias quiero ir a lo que dicen los documentos de la historia de la FAI no lo que me cuenta alguien lo que ha sido la FAI eso lo voy a tener en cuenta evidentemente pero quiero leer de primera mano las actas los documentos los periódicos lo que están generando esos grupos y qué debates están desarrollando bien esto tiene un problema porque hay una dispersión de fuentes muy importantes existe un rico archivo que es el archivo del comité peninsular de la FAI que está depositado en Ámsterdam y el problema que he tenido con el archivo de la FAI en Ámsterdam es que ha habido una pandemia de por medio entonces yo me acuerdo que cuando la catarata me encargó el libro pues me me organicé para irme de viaje a Francia y a Holanda durante unos días y vaciar los documentos pero hay una pandemia y cerraron todos los archivos y no me pude mover con lo cual ella tenía una primera complicación logré solventarla porque es verdad que al frente de todos estos archivos de todos los sitios donde he investigado la historia de la FAI el archivo de Ámsterdam los archivos estatales franceses los archivos españoles el archivo de la fundación Anselmo Lorenzo es verdad que está compuesto de grandísimos profesionales y eso se tiene que agradecer muchas veces y más en estas circunstancias porque hizo falta tan solo un correo electrónico para que se pusiesen en marcha y en el momento que pudieron me enviaron toda la documentación a través ahora ya de esta red de redes que es el internet y lo pude recibir en casa y trabajar tranquilamente desde casa no hizo falta que me desplazase a estos sitios pero te das cuenta la dificultad que nos encontramos con todas estas cuestiones y luego cuando acudes a las propias fuentes primarias investigar la historia de la FAI no es tan sencillo o la de los grupos anarquistas para investigar a los grupos anarquistas hay que leer entre líneas no vale el discurso de García Olivero el discurso de Durruti o las actas que se publican en el periódico Solidaridad Obrera por ejemplo para reconstruir los grupos anarquistas o parte de los grupos anarquistas he ido periódico por periódico del siglo XIX mirando en las partes de atrás del periódico la correspondencia recibida y entonces ahí te das cuenta lo que decía Juan Pablo que existían grupos anarquistas hasta en el pueblo más pequeño de la península ibérica que mandaba correspondencia al Tierra y Libertad al periódico que fuese ¿de acuerdo? con lo cual en este sentido reconstruir esta historia es complicado es muy complicado porque es un trabajo bastante tedioso y por último este proceso de elaboración también ha sido posible porque afortunadamente tengo buenos amigos que muchos de ellos también han investigado esta parte y me han ofrecido partes de sus investigaciones es decir oye pues mira yo he estado en tal archivo he encontrado tal cosa ahí tienes el bloque de documentación extrae todo lo que lo que quieras ¿no? al final ahí encuentras unas redes de solidaridad que son bastante importantes dentro de esta dentro de esta profesión ¿qué es la FAI? esa sería la primera la primera pregunta clave ¿no? para empezar a leer el libro porque claro la FAI es ese ente mítico ¿no? parece como ahora me viene a la cabeza el documental de los aguiluchos de la FAI por tierra de Aragón y la voz de fondo de Jacinto Torío diciendo todo lo que era la FAI corazón de niño armazón de gigante etcétera etcétera y ya está ya todo está ya todo en tu cabeza ¿no? la FAI es una federación de grupos anarquistas de ámbito ibérico sencillamente grupos específicos anarquistas que se unen por afinidad afinidad ideológica afinidades diversas y que consideran que la mejor manera de estructurar o de tener una coherencia dentro de sus reivindicaciones es organizarse a nivel ibérico y esa organización no sólo se da en España puesto que hay grupos españoles sino que también trasciende las fronteras españolas a Portugal o incluso a los grupos anarquistas de lengua española exiliados en Francia en América y en el norte de África y allí donde existan y lo que hace la FAI es intentar aglutinar a todos esos grupos y a partir de ahí ejecutar lo que dijo Malatesta de la agitación la propaganda etcétera para extender entre la población en la que tú habitas en la que tú estás el conocimiento de las ideas anarquistas ese es el cometido de la FAI y ahora veremos cómo lo va a ejecutar en primer lugar hay que decir que la FAI no es original no es una organización original cuando nace en 1927 ya habían existido con anterioridad organismos y organizaciones que intentan hacer lo mismo lo que pasa que no lo consiguen por diversas circunstancias no llegan a conseguirlo la primera de ellas es la alianza de la democracia socialista cuando llega la internacional a España Fanelli porta dos estatutos el de la internacional obrera y el de una organización específica la organización de la alianza de la democracia socialista y ese modelo dual que va a existir organizativo de organización obrera y de organización específica se va a mantener en el entorno del movimiento obrero libertario toda su historia ¿de acuerdo? fracasa en un primer momento bueno la represión la caída del sexenio la persecución contra el anarquismo pero ojo gracias a las estructuras de la alianza de la democracia socialista se logran mantener los lazos de sociabilidad de las organizaciones obreras y el objetivo básico de esas organizaciones obreras era vivir en la legalidad esta es otra de las grandes lugares comunes que existen dentro de la historiografía que dice que el anarquismo lo que quiere es o vive mejor en la ilegalidad que la legalidad incierto los anarquistas no viven mejor dentro de la ilegalidad porque dentro de la ilegalidad no pueden exponer sus ideas con completa libertad por lo tanto buscan la legalidad y buscan todas las herramientas que tengan a su alcance para poder extender el ideal libertario ahora es verdad que este tipo de organismos específicos anarquistas son mucho más permeables en un espacio de clandestinidad que una organización obrera de masas ¿de acuerdo? eso sí es cierto el fracaso de esa alianza de la democracia socialista no cejó en el empeño porque los anarquistas a finales del siglo XIX finales de la década de los 80 a principios de los 90 hacen surgir otra organización de características similares que es la organización anarquista de la región española la OARE también quiere aglutinar a los grupos anarquistas en todo el territorio lo tiene más complicado es un momento muy difícil la crisis finesecular etcétera y al final incluso la OARE va a encontrar muchas dificultades para ponerse en marcha de hecho las las referencias más cercanas que he encontrado de la OARE no ha sido en documentos españoles sino han sido en documentos franceses a través de los periódicos franceses donde he podido encontrar referencias exactas de congresos de la OARE etcétera que se celebraban en España lo que siempre existió fue una dispersión de grupos y esos grupos muchas veces lo que hacían era organizarse o bien a nivel local a nivel regional sí que he logrado reconstruir actividades o existencias de federaciones regionales anarquistas en lugares como Valencia Cataluña Madrid etcétera donde sí se organizaban a nivel regional y el objetivo que marca todas estas federaciones siempre es tener una federación mucho más general ¿de acuerdo? ¿dónde están los orígenes de la FAI? claro la FAI como organismo va a surgir en un contexto muy difícil surge en un contexto de la dictadura de Primo de Rivera en España la clandestinidad de los grupos de la dictadura de Primo de Rivera en España pero también al tener una dimensión ibérica y contar con los grupos portugueses en Portugal que era el lugar que estaba indicado para que naciese la FAI porque el congreso de la FAI se iba a celebrar en Portugal y no en Valencia el problema que va a existir es que en Portugal en 1926 Carmona da un golpe de estado y establece también la dictadura y entonces los grupos anarquistas portugueses se ven postergados también al exilio yo en el libro he querido resaltar la importancia del anarquismo portugués es el gran desconocido dentro del ámbito ibérico hablamos muchísimo del anarquismo español pero los portugueses tienen una importante organización anarquista desde el siglo XIX federaciones anarquistas en Oporto en Lisboa federación anarquista portuguesa impulsores de los congresos por la paz durante los años de la primera guerra mundial el anarquismo por el congreso de Tomar es decir hay una serie de iniciativas y de congresos que hacen del anarquismo portugués uno de los más dinámicos y más importantes en este en este momento de la historia no se entiende el surgimiento de la FAI sin el anarquismo portugués y tampoco se entiende sin el desarrollo de los grupos anarquistas en el exilio francés la federación de grupos anarquistas de lengua española es fundamental para entender qué debate se está teniendo el anarquismo para organizarse en el interior de toda esta confluencia grupos en el interior grupos en el exilio grupos en el norte de África grupos en América grupos en Portugal nace en 1927 la federación anarquista ibérica el objetivo era ese en definitiva unir a los grupos a lo largo y ancho del territorio ¿cuándo va a tener mayor impulso esta federación anarquista ibérica? en los años de la segunda república evidentemente la segunda república es el periodo en el que la FAI va a tener mayor proyección a nivel social y a nivel político sin embargo es el tiempo de los mitos el periodo de la segunda república es el tiempo de los mitos ¿dónde están los mitos? en esas disputas que hablaban del treintismo y del faísmo un debate que ya Gómez Casas lo dejó muy claro en los años 70 no es un debate entre el treintismo y el faísmo es un debate entre el treintismo y el anarquismo que es distinto o sea trasciende a la propia a la propia FAI en este tiempo y ahí sí que hay una responsabilidad clara del treintismo el treintismo es el primero que habla de un control ideológico de la FAI sobre la CNT es decir lo que está intentando la FAI es tener como una especie de grupo de presión que arrastra la influencia a la CNT al alejarla de su cometido sindical yo la conclusión que saco en el libro es la contraria yo creo que la FAI nunca controlamosnos que lo crea es que la FAI nunca controla la CNT en primer lugar por una cuestión numérica porque la CNT en sus mejores momentos rozaba el millón de afiliados y la FAI no sobrepasaba los seis mil siete mil afiliados con lo cual por una cuestión de número es bastante difícil y otra porque es todo lo contrario al final quien está tremendamente mediatizada por la CNT es la FAI son los grupos de la FAI y al final lo que se van a ver en esa mediaditación en la que van a debatir sobre la CNT pero en coordinación con la propia con la propia CNT ¿cuál es la trascendencia? ¿dónde yo marco la importancia de la FAI en los años en los años republicanos? en primer lugar en el debate ideológico el debate ideológico en el anarquismo en los años 30 sí que lo sostiene la FAI en sus periódicos a través de sus proclamas de sus dinámicas etcétera ese concepto del comunismo libertario se debate en los grupos de la FAI mucho antes que en los grupos de la CNT pero no sólo por el de Isaac Puente porque el de Isaac Puente digamos es el que trasciende Mauro Bajatierra Abad de Santillán todos están hablando de cómo tendría que ser un organismo revolucionario ¿de acuerdo? eso genera dinámica dentro de los contextos ideológicos en segundo lugar el enfoque transnacional e internacional que tiene la FAI he podido localizar cómo la FAI tiene contacto nunca perdió contacto con los grupos españoles fuera de España para ella era importantísimo mantener esos lazos de sociabilidad e incluso esos grupos muchas veces se debaten dónde nos tenemos que unir a la Federación Anarquista Ibérica que sería la que tiene nuestra semejanza cultural lingüística o a las federaciones anarquistas de los países en las que nosotros estamos desarrollando ese debate se va a dar los anarquistas que viven en Francia tienen que estar en la Unión Anarquista Francesa o la Federación Anarquista Ibérica tal es así que incluso en el norte de África en Argelia y en Marruecos se celebra un congreso donde se debate esto si los grupos anarquistas tienen que estar en la Federación Anarquista Ibérica o bien conformar una Federación Anarquista Africana gana esta segunda posición pero siempre diciendo vamos a mantener los lazos estrechos con nuestra organización hermana en el territorio peninsular con lo cual al final esos debates trascienden a lo puramente estatal a lo que sería nuestra visión del Estado de Nación y eso es muy anarquista porque el anarquismo no mira solo el Estado de Nación mira mucho más allá de esas fronteras y en tercer lugar la llamada Trabazón esto es algo que la historiografía ha manido mucho la Trabazón para hablar de ese control de la FAI sobre la CNT y sin embargo nos damos cuenta que es todo lo contrario la Trabazón estaría enmarcada en tres grandes organismos en primer lugar los comités propresos eso está en la acta fundacional de la FAI ellos consideran que tanto la CNT como la FAI comparten presos y por lo tanto tiene que haber una estructura común de ambos que defiendan a los presos en segundo lugar los comités de defensa confederal que son organismos creados por la CNT donde en algunos casos va a participar la FAI pero no siempre porque la CNT muchas veces no quiere que participe la FAI en esos organismos y por último los comités revolucionarios es decir la FAI y el anarquismo así que en general en el primer bienio republicano sí que tienen la esperanza de que lo que había pasado el 14 de abril del 31 es el primer paso hacia otro modelo revolucionario mucho más profundo pero ellos mismos se van a dar cuenta en enero del 33 después del fracaso de Casas Viejas de que eso no puede ser de que es imposible una colisión directa entre los organismos anarquistas y el sistema económico capitalista que hay que reconducir la estrategia la estrategia revolucionaria para poder coordinar esas acciones crean estos comités revolucionarios que en algunos lugares se llegan a poner en práctica y en marcha en Asturias en Madrid etcétera durante la jornada de 1934 pero que no van a tener mucha más trascendencia los que mejor funcionario fueron los comités propresos donde no siempre participa la FAI y también los comités de defensa confederal lejos de esa visión del control total y absoluto que se dice que la FAI tenía sobre la CNT lo que he encontrado es documentación de la FAI diciendo que ¿por qué la CNT no le invita a todos estos a todos estos organismos? ¿de acuerdo? si la controlase no estaría preguntando estas cuestiones además la FAI se divide en el periodo republicano se divide sobre todo a partir del año 33-34 entre unos grupos que consideran que la mejor manera de poder sacar a España de ese avance del fascismo del avance de la reacción que está teniendo no solo Europa sino también España es pactando y acercándose a los grupos restantes de la izquierda y aquellos otros que consideran que la izquierda ha demostrado ya en primer bienio de lo que es capaz y que por lo tanto no hay pacto posible ¿de acuerdo? entre los que se llaman aliancistas y antialiancistas y ese es un debate que se va a dar también dentro de la FAI es decir no es una organización ni homogénea ni monolítica sino que sus grupos cada uno piensa de una forma la FAI en la guerra esta es la FAI más mítica las milicias los camiones que se van al frente los dos llenos con logos de la FAI bueno es un momento en el que todo cambió es un momento en el que se produce una simbiosis total entre la CNT y la FAI de hecho las siglas CNT-FAI aparecen por todos los lugares pero también es el tiempo de romper algunos mitos por ejemplo no hay ministros de la FAI siempre se dice hubo dos ministros de la CNT y dos ministros de la FAI no, hay cuatro ministros de la CNT la FAI no participó en ningún caso en el gobierno de la república lo toleró eso sí lo toleró y lo apoyó porque era lo que decía la organización sindical pero no hay ministros de la FAI sí hay concejales de la FAI eso sí a nivel municipal sí participa la federación anarquista ibérica sí va a haber en otros organismos intermedios pero a nivel estatal no va a participar como tal además durante la guerra civil la FAI va a cambiar de estructuras por eso Stuart Christie pone el final de la FAI en 1937 porque deja de ser una organización de grupos anarquistas en julio del 37 y se va a convertir en una agrupación de anarquistas los grupos seguían existiendo pero ya no iban a ser el eje transversal iban a ser las agrupaciones digamos se va a territorializar la federación anarquista ibérica para hablar así un poco más llanamente y lo entendamos la FAI se convierte prácticamente en un partido político ¿de acuerdo? va a ser una especie de partido político sin representación parlamentaria y sin representación gubernamental pero la estructura es muy similar y a partir de ese momento se va a producir también un divorcio con la CNT porque considera que la CNT no está actuando correctamente la está dejando de lado y por lo tanto es la FAI la que quiere mantener la iniciativa ¿por qué Mariano Rodríguez Vázquez tiene que estar negociando constantemente con Juan Negrín cuando José Grunfeld también que es el secretario de la FAI tiene que negociar también con Juan Negrín como organización integrante del Frente Popular porque la FAI se adhiere al Frente Popular y ahí hay choques de intereses entre qué pide la CNT y qué pide la FAI a nivel de militar a nivel de comisariado del pueblo a nivel gubernamental etcétera hay un debate intenso dentro del movimiento libertario esto también rompe esa dinámica de los bloques tan cerrados de guerra revolución guerra etcétera no todo es mucho más complejo ¿de acuerdo? en este en este contexto al final de la guerra el destino de la FAI es el mismo que el de todas las organizaciones antifascistas de hecho el 9 de febrero de 1939 cuando el gobierno franquista aprueba la ley de responsabilidades políticas aparece bien claro en ese texto que una de las organizaciones que está fuera de la legalidad y sus militantes van a ser perseguidos son los de la Federación Anarquista Ibérica o sea de ahí no se va a salvar ninguno aún así los años de plomo y de la transición yo en el libro los he analizado solo en un epílogo porque va a salir un tercer libro que va a ser el anarquismo en el franquismo y en la transición entonces ahí sí que podremos sentar un poco más la dinámica que tendrán estas organizaciones en el exilio en el interior etcétera en la transición democrática etcétera para poder darle también su justa medida me parecía porque aquí sí que se produce y esto lo he mantenido en más obras para mí 1939 sí es una cesura dentro de la historia de estas organizaciones el franquismo va a marcar un antes y un después el exilio lo va a romper evidentemente la dispersión de todo el movimiento libertario va a hacer que la coordinación que existía en otros momentos deje de existir y los debates sean muy otros con lo cual al final el franquismo necesita un análisis mucho más sosegado y mucho más amplio que a lo mejor solo un capítulo de un libro como conclusión y para pasar al debate lo que he pretendido es poder situar al anarquismo y a la FAI en su contexto correcto romper los mitos y analizar las organizaciones en las que nadie suele hacer es decir abrir un libro de algunos historiadores y que estén dando vuelta siempre a lo mismo y encontrar o que encuentren en el anarquismo y en la FAI un comodín a la hora de poder justificar sus tendencias historiográficas pues me parece un completo error yo creo que la historiografía está lo suficientemente avanzada y los los trabajos en archivos lo suficientemente abiertos como para seguir manteniendo cuestiones que están superadas de hace ya 20-30 años y que algunos pues le siguen dando vueltas a lo mismo aún así también digo una cosa la historia de la FAI es una historia por hacer porque hay una diversidad regional muy importante que un solo volumen no puede analizar no es lo mismo los debates y el desarrollo que va a tener la FAI por ejemplo en Cataluña donde sus grupos son muy fuertes son hegemónicos en muchos en muchos lugares tienen mucha fuerza mucha influencia de hecho recuerdo ahora mismo uno de los debates que se dan en un pleno de la FAI diciendo el resto de grupos que si el periódico Tierra y Libertad es el órgano de expresión de la Federación Anarquista Ibérica o de los grupos anarquistas de Cataluña que se lo aclaren porque es decir al final el anarquismo catalán tiene mucho tiene mucho peso respecto a otros lugares por lo tanto quizá deberíamos hacer unas historias regionales es decir dividir y eso tiene que ser una historia coral evidentemente no puede ser una historia individual con lo cual la historia de la FAI yo creo que todavía es una historia por hacer que esto es una aproximación general a lo que es la historia de la Federación Anarquista Ibérica pero que cuando aterricemos estas cuestiones a nivel local y a nivel regional nos daremos más cuenta todavía de la trascendencia que ha tenido esta organización para la historia política de nuestro país y por supuesto y coincidiendo con lo que decía Juan Pablo y con esto concluyo que no es una historia concluida porque la FAI sigue existiendo y por lo tanto seguirá construyendo su historia por lo tanto no estamos ante una historia cerrada sino ante una historia abierta veremos lo que nos depara el futuro esto también lo digo porque muchas veces en clase nos pregunta profe ¿qué pasaría si pasa tal cosa? mira futurologos no somos el pasado lo estudiamos el futuro ya veremos que ya veremos que pasa muchas gracias gracias yo creo que me hagas la pregunta bueno el golpe que lo estás diciendo en serio bueno el final de la guerra es un final hay que decir es un final trágico donde la descoordinación es total y absoluta en toda la retaguardia en toda la retaguardia republicana y donde las distintas sensibilidades que había dentro de esa retaguardia pues van a salir otra vez a flor a flor de piel el golpe de Casado yo le doy varias lecturas y ahora hablaré un poco de la participación de la de la FIVE para mí tiene una parte militar que es la que representa Casado Casado lo que quería era conseguir un final de la guerra como Espartero y Maroto había hecho en el siglo XIX un abrazo entre militares y aquí paz y después gloria y nosotros mantenemos nuestros cargos cosa completamente delirante porque los que estaban enfrente no tenían la más mínima intención de pactar nada ningún armisticio lo que querían era una rendición incondicional y luego está la participación política de ese golpe en el que se une las digamos la disyuntiva que existía dentro de las organizaciones de la retaguardia republicana y que venían de largo desde el inicio de la guerra para mí el golpe de Casado o el Consejo Nacional de Defensa que monta Casado en Madrid en marzo de 1939 tiene mucho que ver con todo lo que había pasado desde mayo del 37 en adelante ¿quiénes son los grupos políticos que van a apoyar a Casado aunque sea de forma coyuntural? La CNT madrileña ojo no la CNT a nivel nacional porque el Comité Nacional de la CNT de Mariano Rodríguez Vázquez tiene otra visión de ese movimiento pero la CNT madrileña sí la agrupación socialista madrileña que es caballerista que son los que se han visto postergados después de mayo del 37 en ese sentido y los grupos republicanos que están enemistados con los comunistas que digamos es el último reducto en quien se apoya más Juan Negrín entonces presidente del gobierno entonces claro eso es un cóctel explosivo por una parte unos militares que tienen una dinámica y por otra grupos políticos que están enfrentados entre ellos y al final el resultado fue el que fue claro Casado monta una comisión para negociar en Burgos una pazón rosa y la pazón rosa era que fuera de aquí y al final lo que provoca es un desplome definitivo del Estado republicano yo por ejemplo lo que no comparto de las visiones que se dan del golpe de Casado es que si la dinámica o el propósito era enganchar una guerra europea para que el conflicto español fuese parte de ese conflicto europeo que es una tesis plausible pero quien sabe en marzo de 1939 que la Alemania nazi iba a invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 pues no lo sabía absolutamente nadie pero es que incluso tampoco sabían que la Unión Soviética iba a llegar a un pacto con Hitler en agosto de 1939 y en muchos lugares por ejemplo los partidos comunistas se inhiben en un primer momento de la lucha al considerar que era una guerra entre imperialismos entre el imperialismo alemán y el imperialismo claro se van inhibiendo ahora también es verdad que aquí en España había datos suficientes como para saber que Franco no estaba por una salida pactada que todo lo que llevaba sucediendo en España desde 1936 en la retaguardia sublevada no tenía nada que ver con un pactón y con llegar a un acuerdo absolutamente nada entonces yo creo ahí y la FAI sí que apoya el movimiento de Casado yo creo que los historiadores no tenemos que hablar de errores ni de aciertos etcétera pero quizá no fue la mejor decisión en aquel momento ahora bien fue la que tomaron ellos es que yo a años vista lo veo todo muy sencillo decir hombre mira ¿por qué se fueron con este? ellos lo estimaron así pero por ejemplo Cipriano Mera en sus memorias un militante de la FAI que era jefe entonces del cuarto cuerpo de ejército en Madrid a la altura del 12-13 de marzo de 1939 está de Casado hasta las narices dice este tío nos ha metido en un embolado impresionante y ahora a ver cómo salimos de esta la salida fue el desplome definitivo del barco republicano como la pregunta la teníamos preparada Paco y yo hay que decir que desmonta un poco toda esta historia el hecho de que cuando se produce la invasión de Francia por Alemania los primeros que empiezan a luchar desde una perspectiva guerrillera etcétera son precisamente los republicanos españoles exiliados y hay mucha parte los anarquistas mientras que otros sectores de la izquierda como dice Julián con una visión de lucha entre imperialistas etcétera dejan pasar un tiempo hasta que se suman a la lucha etcétera etcétera lo bueno que tenemos los historiadores de Tramposo es que como ya sabemos el final de la historia pues la contamos y la adaptamos a nuestras visiones o nuestras perspectivas pero en el tema de Casado era difícil encontrar otra visión y el pacto Molotov-Riven-Trop y lo que ocurre la verdad es que desmonta o desarma posteriori bueno aparte de los argumentos de entonces gracias Gracias. 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 Voy a ver si puedo conseguir que se me oiga disculparme por mis problemas de voz. Yo sí quería destacar dos de las ideas que se han hablado en la mesa. La primera, nada más empezar, que ha comentado Juan Pablo, para mí es la parte esencial y principal a la hora de hablar de la Federación Anarquista Ibérica. Es la importancia, es la necesidad de que los anarquistas se organicen, que tengan sus grupos, sus trabajos. No hace falta, como también se ha explicado varias veces, que tengan una idea similar o una idea exacta de unos grupos y de otros. Sí hay una idea, obviamente, que es la idea de un cambio de sociedad hacia un modelo antiautoritario. Obviamente, todos los anarquistas comparten esa idea, pero no el trabajo cotidiano, el trabajo para llegar a esos momentos. Entonces, destacar la idea de la organización, como ha dicho Pablo, ha sido el porqué de que en España el anarquismo haya tenido esa fuerza que no ha tenido, que no tiene en otros países al mismo nivel. Y la otra cuestión, la ha repetido, la ha reiterado mucho Julián, pero yo le quería dar un matiz un poco menos tocado por Julián, que es la idea del mito, la FAI como mito. Cuando yo me preocupaba también por saber un poco más de la FAI, me costaba intentar entenderlo porque había como un mito flotando en el ambiente de que la FAI era un poco el superhombre, entendiendo, superhumano, ¿no? Superhumano, superhombre, supermujer. Y por eso era difícil plantearse estar organizado en la FAI, porque una persona como yo, que soy un tarugo, ¿cómo voy a plantearme, codearme o estar con la FAI, que es una organización de superhumanos? Bien, hago esta referencia porque esto ha hecho daño también. Todos los mitos suelen hacer daño, pero esta parte del mito también ha hecho daño para que muchos anarquistas, muchas anarquistas, no se hayan acercado a la FAI, entendiendo que la FAI es algo de otro nivel, un poco por encima del resto. Bueno, quería destacar por eso, resumiendo mucho, la idea de la organización y su importancia, y también los mitos que elevan tanto a las organizaciones o a lo que corresponda, en este caso, a la FAI, que lo alejan o la alejan de los propios militantes o las propias militantes. Sí, y de hecho voy a... lo que has dicho del mito es importante, porque el mito está fomentado tanto por los detractores, pero también he dicho antes por los defensores, y es que en muchas ocasiones te encuentras que esto lo defiende personas que en teoría están cercanas al movimiento libertario, tanto históricamente como actualmente, ¿no? O sea, la labor y la finalidad de la FAI es esta, controlada la CNT... En el libro reproduzco un texto de García Oliver, García Oliver es un personaje, porque claro, todo el mundo, García Oliver es la FAI, no sé qué, García Oliver entró en la FAI allá en los años 30, a finales de... ya un poquito antes de la Guerra Civil, ¿no? Y García Oliver define en un momento dado que la FAI... que bueno, sí, que ellos hablaban en nombre de la FAI sin ser de la FAI, por el prestigio que podía dar hablar en nombre de la FAI, pero que para él la FAI era una panda de intelectualoides que están metidos en su local sacando un periódico. Y tú decías, es que el propio García Oliver está metiendo caña a la FAI, a la FAI, esto lo dice García Oliver en el Eco de los Pasos, que yo sinceramente es un libro que en muchos de sus partes es completamente delirante. O sea, lo que dice García Oliver en muchos espacios es completamente delirante. El problema es que en muchas ocasiones la visión o la conclusión que se saca de la FAI se saca del Eco de los Pasos. Y tú dices, claro, si vamos al Eco de los Pasos a buscar la referencia de lo que es la Federación Anarquista Ibérica, vamos a desfigurar a la Federación Anarquista Ibérica. Vámonos a las fuentes primarias, a ver si es verdad lo que decía García Oliver. Ya Gómez Casas lo decía en los años 70. Está la FAI y luego hay una cosa que él llama la Super FAI, que es otra cosa. Otra cosa que lo que hablaba Durruti, lo que hablaba Federica Monseni, lo que hablaban muchos, hasta que estos mismos al final dicen, pues a lo mejor nos vamos a tener que meter en la FAI, y nuestro grupo se va a tener que coordinar con el resto de grupos anarquistas. Pero claro, eso es lo que yo decía al principio, que en muchas ocasiones, a la hora de analizar la Federación Anarquista Ibérica, nos basamos en fuentes que son completamente erróneas. Y esto le vale también a muchos otros historiadores, sean del sesgo que sea, para encajar su teoría dentro de todo este contexto. A mí siempre me ha resultado una cosa muy curiosa, y eso fue desde que empecé la carrera me daba cuenta. Decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que en España exista un movimiento obrero consciente, militante, ordenado, etcétera? Y luego hay un movimiento obrero díscolo, feo, que yo me acuerdo una vez que tú lo definías muy bien, que lo dejaba todo manchado de chorizo, por donde iban, etcétera. Bien, y sin embargo era mayoritario. Tú dices, aquí algo no encaja, o no encaja, o la clase obrera española era poco menos que demente, o es que a lo mejor las visiones que se están dando no son las correctas. Y cuando bajamos a la tierra nos damos cuenta de que todo eso no es cierto, pero no es cierto en casi ninguna de las organizaciones. Todas las organizaciones están en parte mitificadas. El Partido Comunista está muchas veces mitificado en muchas cuestiones, y luego cuando consultas fuentes primarias ves que a lo mejor el PC de no sé qué sitio de Ciudad Real constituyó con la CNT la colectividad de su pueblo, y tú dices, ahora ya se llama ha roto todo. ¿De acuerdo? Es decir, que luego a nivel local las cosas, y a nivel regional, las cosas cambian muchísimo. Pero bueno, existe una literatura que a la gente muchas veces le gusta leer, como que la falle es ese, unos superhombres que decían cómo se tenían que hacer las cosas. ¿En qué cabeza cabe, por ejemplo, que la... y ya me callo. ¿En qué cabeza cabe, por ejemplo, que se diga, como decía García Oliver, que había que ir a por el todo en Barcelona el 19 de julio del año 36 porque lo tenían todo en su mano? Y tú dices, muy bien, la CNT puede ir a por el todo en Cataluña, porque en Cataluña es hegemónica. Y se hace con el control. Y coge a Companys y le manda a paseo y se hace con el control de todo. Pero ¿y la CNT de Albacete? ¿Lo va a hacer? ¿Y la CNT de Toledo? ¿Lo va a hacer? ¿Y la CNT de Ávila? Donde no son las organizaciones mayoritarias. ¿Lo va a hacer? Y ahí es donde cabe el pragmatismo, tanto de la CNT como de la FAI. Dice, ojo, sí, la revolución hay que hacerla. Y de hecho se pueden hacerla los trabajadores enseguida. Pero para ganar todo esto hace falta reconstruir todo desde un frente antifascista. Algunos de esos, el problema es que en sus libros lo consideran una traición. Eso es una traición a las ideas. Para ellos no fue una traición. Para ellos era lo que tenía que hacer. Para ellos también ser acusado de traidor. Voy a hablar aquí de un cura. Don Enrique era el cura de la parroquia de Santiago en Guadalajara. Y ya mayor escribió un libro muy bonito sobre sus vivencias. Y el cura don Enrique contaba que fue hecho prisionero por milicianos de la UGT en la zona de Molina de Aragón al principio de la guerra. Y que este movimiento obrero serio y organizado del UGT le dijo, váyase, váyase padre, que como vengan los de la FAI le van a matar. Era imposible que hubiese FAI en Molina de Aragón. Ya os lo digo yo. No había, ni había habido nunca, ni nunca habrá. Pero bueno. Y él lo contaba. Y efectivamente el movimiento obrero majete dejó que don Enrique se fuese. Don Enrique se libró de los malísimos de la FAI. Tiene ese... Y consiguió llegar a Zaragoza donde fue capellal de un campo de concentración. Cosa de la que estaba muy orgulloso. Y es básicamente de lo que contaba su libro. Es casi imposible ir a un pueblo perdido en cualquier lugar. Y que no te digan que en la guerra fueron los de la FAI los que mataron. Y además que vinieron del pueblo de al lado porque ellos nunca jamás han matado a nadie. Lo increíble de todo, como cuenta Julián, es que ese mito violento, sangriento y omnipotente y omnipresente fuese defendido y creído por gente que se supone que eran los que más tenían que decir ni de coña. Pero es verdad que hemos experimentado durante mucho tiempo un mito de esa omnipotencia, omnipresencia y violencia extrema. Además, hace pocos años salió un libro de un señor que es como lo de la mano negra. Un señor abrió un armario en Londres, ¿verdad? Todo el mundo llega a Londres y se pone a abrir armarios a ver qué encuentra. Y este hombre, curiosamente, se encontró un archivo de la FAI en Londres, en un armario perdido, cuando todo el mundo sabe que todo lo que hay de Londres vino aquí y está aquí en... ¿Aquí? Sí, sí. Dilario de un pistolero anarquista. Y el tío lo vendía como algo absolutamente real. Yo, cada vez que voy a Londres, abro un armario a ver si me encuentro algo parecido. Y nunca me ha ocurrido. Esto del mito es terrible y lo malo es aquellos que lo asumen con orgullo, lo cual ya es... En fin, nosotros mismos estamos haciendo la propaganda a los enemigos de la idea. Es que no lo fue. O sea, el primer franquismo, la resistencia la organizan muchos grupos, entre ellos hasta los comunistas, evidentemente, porque tampoco hay que desgajar... O sea, no es una competición para decir quién ha sido más que menos, pero la CNT, evidentemente, tiene una estrategia de resistencia a lo largo de todos los años 40. De hecho, son los últimos que van a dejar el maquis, la lucha guerrillera, que van incluso a alargar hasta los años 60. Bueno, solo con decir, y esto lo investigó el profesor de la UNED, Ángeles Redín, solo con decir que en la cárcel coinciden cuánto son 14 comités nacionales de la CNT. En el año 1948 había hasta 14 comités nacionales de la CNT. Y tú dices, bueno, claro que ha habido una resistencia por parte de la CNT. Y, de hecho, en el exilio, en los años 50, cuando se plantean a ver qué estrategia adoptamos a partir de ahora, es también porque es que la contribución de sangre que ha tenido el movimiento libertario en el intento de intentar derrocar al franquismo, pues ha sido enorme, ¿no? Y hay como, de hecho, te das cuenta, hay un corte generacional en toda esta historia, ¿no? Porque hay gente que no engancha la generación del año 36, de la situación prerrevolucionaria, no engancha con la del 77 a partir de la transición, porque se han quedado por el camino. Algunos por razones naturales, evidentemente, por los fundadores de la CNT en los años 10, pues porque se han muerto ya, pero otros por la inmolación esta del franquismo que fue realmente brutal contra el movimiento libertario. Gracias.